Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo viaja hoy a la ciudad de Santiago de Chile para participar del cuarto encuentro presidencial y gabinete binacional Perú-Chile. La agenda de trabajo incluye reuniones bilaterales entre los ministros de Estado, un acuerdo del presidente Castillo y su homólogo chileno Gabriel Boric, con el Consejo Empresarial Perú-Chile, así como la suscripción de una declaración y acuerdos. Desde hoy empiezan a regir en nueve regiones del país las restricciones electorales a fin de asegurar el correcto desarrollo de la segunda elección regional en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. La publicación de encuestas y propagandas políticas están entre las restricciones. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias, es decir, entre 46.000 y 460.000 soles. La presidenta del Consejo de Ministros, Bexy Chávez, afirmó que el nuevo gabinete ministerial que preside buscará atender los puentes de diálogo con todos los sectores en el país, en especial con el poder legislativo, para trabajar por el desarrollo del país. Consideró que es fundamental que en esta primera semana se puedan dialogar con las bancadas parlamentarias, ya que es parte del proceso político. Desde hoy los usuarios de los corredores rojo y amarillo podrán conectar sus viajes pagando una tarifa promocional de 3 soles 50. La tarifa es válida entre el servicio 101 del corredor amarillo, que va desde Villa El Salvador hacia San Martín de Porres y viceversa, y todos los servicios del corredor rojo, que van hacia Ate, La Molina y San Miguel. La tarifa promocional estará en etapa de prueba por un plazo de tres meses. Esta mañana Camerún y Serbia protagonizaron un duelo lleno de suspenso y remontadas al empatar a tres goles en el Mundial de Qatar 2022. El duelo empezaba con la victoria de Camerún. Sin embargo, ya en la segunda parte Serbia ganaba por 3 a 1, pero los camerunenses en dos minutos pusieron el empate a tres goles. Con este resultado, ambos equipos aún quedan con vida en el torneo. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p